¿Te imaginas cocinar con la energía del sol? Esto ya puede ser posible. Se trata de un horno portátil que funciona solo con la energía del sol. Este cilindro se llama Combs Stove, un diseño que se parece a un telescopio de la NASA. Este horno está hecho de vidrio de borosilicato que permite los cambios bruscos de temperatura. En el interior se encuentra una capa de vacío para aislar en el interior y otras capas de cobre. Nitrato de aluminio y acero inoxidable para una mejor absorción de los rayos solares. Mismos materiales con que están hechos los tubos que llevan los calentadores halo. Por ello, su eficiencia, calidad y una vida útil de hasta 25 años. El funcionamiento de este horno solar es alinearlo con el sol y despegar los dos espejos parabólicos que concentran la luz solar en el cilindro. Dentro, encontraremos una bandeja alargada y semicircular en la que pondremos la comida que introduciremos al horno. De acuerdo a sus diseñadores, el Combs Stove necesita 10 minutos para precalentarse y alcanzar temperaturas de hasta 370 centígrados, aunque para su funcionamiento óptimo puede ser de temperaturas entre los 90 y 290 centígrados. Además, funciona aunque el día esté nublado y mantiene la comida caliente durante horas, lo mejor es que no quema al tacto. El horno solar puede hornear, hervir o freír alimentos y tarda aproximadamente 20 minutos en conseguirlo, aunque ciertos alimentos pueden durar 10 minutos. Otra alternativa para cuidar nuestro medio ambiente solo utilizando la energía del sol. La energía del sol La energía del sol La energía del sol Gracias por ver el video.